Y en el Museo Etnográfico del Caserón, en San Sebastián de los Reyes, hasta el 30 de septiembre, en la primera planta de este museo, hay varios nombres propios, entre ellos Fundación Joaquín Díaz y Colección Teresa Pérez Daniel. Exposiciones temporales, hoy estamos viendo el humo impreso. Marquillas, cigarreras, vistas, bocetones, vitolas y anillas. Espectacular evocación, sin duda, aunque en el folleto indican que como objetivo no está detallar la historia, del codiciado tabaco habano, ni alabar sus exquisiteces capaces de conquistar voluntades, sino deleitar con la visión de otra parte muy importante de esta industria. Y con nosotros la protagonista en Canal Norte, ella es Teresa Pérez Daniel, título seductor, bienvenida, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a Canal Norte, gracias a San Sebastián de los Reyes, a su ayuntamiento, al programador de esta casa. ¿Qué se va a encontrar el visitante cuando lea el humo impreso y llegue y disfrute de esta colección? Pues unas pequeñas estampitas, unas estampitas que están todas pintadas, desde la plumilla en blanco y negro hasta el color que se va dando posteriormente, la cromolitografía y luego los relieves en pan de oro, de lo que fue la industria tabaquera, que por eso se llama el humo, pero el humo, como ya el cigarro no existe, existe la marca que se ponía en las cajas de puros. Esas marquillas que da el nombre a la marca de tabaco, cada cual su empresa, y que permitía que en pequeñas cajas pudieran almacenar unas joyas a la cual se dedicaron los pintores y los grabadores y los litógrafos de la época más importantes del mundo. Franceses, en primer lugar, alemanes, españoles, por supuesto, cubanos, americanos, de muchas partes del mundo. Y como vemos en esta exposición, el humo impreso, en San Sebastián de los Reyes, en el edificio del Caserón, en el Museo Etnográfico, hay también una sinergia especial con la música y con la historia. Sí, sí. Yo me enamoré de estas estampitas, es el color de este atractivo que tenían, porque yo empecé a ver que eran cosas increíbles, que eran pequeñas muestras de lo que podía haber sido un trabajo, mejor dicho, de chinos, que muchos de ellos es verdad que lo fueron, porque están hechas con una precisión, hasta la hojita más importante, el detalle más importante mínimo, todo está hecho con una precisión y una preciosidad, que forman parte del dominio del mundo, de lo que es la estampación de arte que a través del tabaco se venía haciendo. Yo me enamoré de esto, la primera vez que fui a Cuba fue en el 95, empecé a comprar las primeras marquillas y posteriormente he seguido ampliándolo a través de redes, de coleccionistas y de gente curiosa que las tenía y que he ido vendiendo y sigo, hasta hoy he recibido una misma, que ya no puede estar en esta exposición, pero bueno. Un apasionante viaje en definitiva, viaje humeante por la cultura España, Cuba, Europa, un arte muy peculiar desde el siglo XVIII, una muestra para nostálgicos, para el deleite, como señala la autora, la artífice de esta exposición, una belleza a contemplar. A contemplar, a deleitar y a quedarse en la retina porque esto ya no existe. Esto ya es un placer para la vista y para los sentidos, ya son cosas que han desaparecido y a mí me gusta rescatarlas. Estoy muy agradecida a San Sebastián de los Reyes, no se la pierdan, aunque no sea más que por historia y curiosidad y porque son muy bellas.